Nissan March 2013 Focos del tablero prendidos No tiene ni siquiera la llave Ahí pueden ver como parpadean Nada más da marcha pero no arranca Problema con módulo Bluetooth Vamos a proceder a revisarlo Después de que se estuvo revisando El módulo Bluetooth lo lleva abajo del asiento del copiloto Ahí lo pueden ver Y resulta que está inundado En estos días ha estado lloviendo por acá Y resulta que el módulo está inundado Vamos a proceder a desconectarlo para ver que sucede Si pero se cansa Ahí está el módulo Bluetooth Ya fue desmontado de su posición donde estaba Vamos a proceder a desconectarlo Y en teoría ahí debe de funcionar Ya se desconectó, ya está afuera Ahí el maestro Rubén lo tiene Y ya se apagaron los focos del tablero Vamos a proceder a darle marcha A ver si arranca Todo indica que está normal El vehículo debe de funcionar Y la magia se hizo Ahí está arrancando Problema con módulo de Bluetooth Por inundación Error de fabricante Ponerlo abajo del asiento Ya quedó listo y a cobrar Este es el módulo Bluetooth Que se mojó por estar abajo del asiento Dejó de funcionar y el vehículo no arrancaba Los focos del tablero estaban prendidos Como si se estuviera el switch puesto Se desconecta, se saca Y es todo lo que tiene el vehículo Este es el módulo Bluetooth Y como pueden ver Está todo inundado Por este motivo el vehículo no arrancaba Ahorita ya está listo Ya está arrancando Y pues vamos a cobrar Gracias y espero que les sirva